Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de ex pareja, segunda semana de marzo, en este caso te tocó vos. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso vamos a utilizar la baraja de los arcanos mayores egipcios, completamos con baraja Rider White Rosa Cruz, sacamos dos consejos del tarot de Oshusen y por último vamos a sacar un consejo de Lenorman, así tenemos mucha más data. Como siempre digo, Leo conecta con el mensaje del tarot que se adecua a tu vida y lo demás vuelve al universo porque es para otro leonino o leonina. Te recomiendo que veas el vídeo de la quincena anterior, lo pincho acá arriba y si tu sol, luna y ascendente son Leo, este vídeo es para vos. Muy bien, muy bien, muy bien, qué siente, qué piensa, ok, y qué hará al respecto. Desplegamos con Raider, antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot Que actives la campanita de notificaciones, así Youtube te avisa cada vez que subo uno de mis videos O cuando hago los streaming Tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos Activa la campanita, dame tu apoyo con ese súper like Y si querés una lectura privada, escribime a supernova.tarot.2019.gmail.com Igualmente en la descripción del canal están todos mis datos, vamos a comenzar ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué harán al respecto? Bueno, se cayeron, no las vamos a ver Puede pasar, súper explosiva tu energía, Leo Qué raro Mejor dicho, claro, si sos un signo de superfuego Vamos a ordenarlas Volvemos a barajar Listo Ahí va Bueno Esto no me pasó en ningún signo anterior Así que Leo, wow ¿Cómo están tus energías? Por favor Ok, la torre dos veces me sale, Leo Bueno Sacamos ahora Osho Zen La comparación Y La mente Bueno Ustedes ya son mis espectadores fieles y saben que Estas cosas pueden ocurrir y para los nuevos No existe la perfección Claramente A ver La montaña O bien Hace mucho que no sale esta carta Me gusta que salgan cartas nuevas Perfecto Bueno, vamos a empezar, Leo No, la energía predominante es la torre ¿Sí? La torre habla de soltar Soltar lo viejo Soltar lo que ya no sirve más Soltar los pensamientos negativos Soltar las ataduras Está muy relacionado a la mente A lo que pienso A lo que conozco A mis ideales A... No sé A lo que tengo en la mente ¿Sí? Que a veces eso Es una realidad Pero cada persona tiene su propia realidad Así que Bueno, vamos a ver que dice la lectura ¿Sí? Primero voy a decir los signos involucrados Fuerte, Virgo, Cáncer Sí, Sagitario, Capricornio, Leo Escorpio Esos serían los signos ¿Sí? Igualmente con que seas Leo ya Esta lectura claramente es para vos En cuanto a los sentimientos Leo, wow Es una lectura super power Por eso me explotaron las cartas Está obvio Se ve que claramente tu corazón Y el de esta persona Están super conectados ¿Sí? Se ve claramente que acá Hay algo más Que Una Relación que tuvo a un tiempo Digamos Acá se ve algo de alma gemela Llama gemela Donde claramente La conexión que tuvieron La siguen teniendo Y donde todavía siguen teniendo Emociones entrelazadas Todavía sigue habiendo Ganas de otra oportunidad ¿Sí? Tanto como para tu ex pareja Como para vos Si te sentís super identificado O identificada Con la energía de la lectura Puede ser que sea una lectura espejo ¿Sí? Entonces, Leo Esta persona Tiene un apego emocional Muy Muy Grande Y ese apego Hace que Claramente Quiera más Quiera volver Quiera saber de vos Quiera Comunicarse En algún momento ¿Sí? Más allá de toda esta situación Esta persona Si en algún momento Tuvo Un Alguna duda O se sintió Que en el corazón Lo tenía super agobiado O triste Cansado Eso ya fue Esta persona Ya sanó O está en el proceso De sanidad Pero super avanzado ¿Sí? Claramente Vos sos su objetivo No sé en qué situación Están ahora Si se separaron Hace mucho Hace poco Si Si fue hace poco Yo veo que Bueno Cautela, Leo Que las cosas Se vayan dando A su manera No Evitar los roces Yo diría Más que nada ¿Sí? Y Si esta persona Hace mucho Que Ya no la ves O unos cuantos meses Yo creo que Se está Reemplanteando Realmente La realidad Que tiene Porque no le gusta No le gusta Se extraña muchísimo Piensa muchísimo En vos Y el tema acá Es Que esto está empezando A incomodar Esto está empezando O sea Está empezando A sentir Que lo que eligió O lo que hizo No le gusta más En cuanto a los pensamientos Me sale la torre Entonces ¿Qué pasa? La torre nos habla mucho Sobre una situación Que terminó ¿Sí? La relación Que tuvieron Para esta persona Terminó Pero no significa Que esta persona Piensa No quiero saber Nunca más Nada de ella No Acá Todo lo contrario Más Al haberme salido La torre invertida ¿En qué hará? La torre invertida Y la torre Hablan mucho De dos personas Que terminan Una relación Pero no caen Siguen en constante Caída Siguen Estando unidas Siguen Queriendo Algo Entre ellos Así que Leo Está súper claro Que a esta persona Le encantaría Volver A conectar Y Ya construir En un Terreno Súper sólido Donde las cosas Se Se van a dar De otra manera Porque ustedes Ya tienen otra evolución Otro pensamiento Otra manera De De ver las cosas ¿Sí? ¿Qué más? Sale la suma sacerdotiza Así que Es algo muy serio Para él o para ella Esta relación Que tuvieron Realmente es algo Que atesora mucho Muy importante Y bueno Como dije Le gustaría Volver a conectar En cuanto a las acciones A futuro Todas pata para abajo Entonces Si es una relación Que se Terminó hace poco No veo que muy pronto Puedan llegar A una reconciliación Amistosa ¿Sí? Acá se ve que Tiene que pasar Mucha agua Que se lleve La mala onda Y si Bueno Hace un tiempo Que te separaste Yo creo que Esta persona Claramente Tiene una indecisión Muy grande En su vida Si seguir Como está O buscarte Pero la acción Es la indecisión No No hay más movimiento ¿Sí? Todo pata para abajo Después me sale Y fíjate No hay ninguna copa Entonces ¿Qué pasa? La copa Son los sentimientos Las emociones Yo no digo Que no los tenga Porque está claro Que sí Pero bueno Son cosas Que se fueron Enfriando Con el tiempo Que habría Que rescatar Muchísimas cosas Bien En cuanto La sollozé Me sale la mente Y la comparación Bueno Esto es un tema Más mental Que del corazón Yo creo que Esta persona Se alejó Mentalmente No con el corazón Y te compara Por completo Te compara A lo que tiene ahora No sé Es muy clara Esta carta No digo Que esa sea Tu opción Pero O tu Tu situación A alguna persona Le va a resonar Pero estamos viendo Acá un árbol Que tiene sus años Que tiene su experiencia Su evolución Y sabiduría Y acá vemos Una corteza verde Si esta persona Se fue con Alguien más Joén Se quiere matar Porque extraña Tu madurez Tu sabiduría Viene por ese lado Y en la carta Le norman La montaña Que hace mucho Que no sale Así que Vamos a tratar De Vamos a Perdón A interpretarla Correctamente Obviamente En el amor Habla mucho Sobre la relación Sobre las dudas Que esta persona Se plantea ¿Si? ¿Suelto? No suelto ¿Será mejor dejarlo? ¿Vuelvo? ¿La llamo? ¿Lo llamo? ¿Me comunico? Y Claramente Esta persona Está pensando En el cambio Mirá vos Pensando En el cambio Así que bueno Leo Contame Los comentarios Si conectaste Conmigo Dejame tu opinión Me encanta Leer lo que me escriben Mientras que sea Con buena onda Lo dejo Si no Lo borro Enseguida El chat Si todavía No te suscribiste Hacelo ahora Activa tu campanita Dame tu apoyo Con ese super like Mirá Leo Yo veo acá Una situación Que todavía Tiene que pasar Agua bajo el puente Así que vamos a ver Que dice La lectura De la semana Que viene Activa campanita Así Te llega Enseguida Mi predicción ¿Si? Te mando un beso Grande Leo Y nos vemos En el último video De la segunda semana Ex pareja Que voy a subir Ahora en un ratito Hasta luego